Si en el pasado se hicieron reformas fiscales para financiar la desmovilización, el desarme y la reinserción de unos pocos que estaban con armas en contra de las instituciones y con esas banderas se promovieron decisiones fiscales de gran trascendencia, ¿cómo no lo vamos a hacer hoy por los más pobres de nuestra sociedad? ¿Cómo no lo vamos a hacer hoy por quienes más lo necesitan? ¿Cómo no lo vamos a hacer hoy para seguir sorteando la adversidad de una pandemia y alcanzando la vacunación masiva, la reactivación segura y una agenda social de país? Esa es la invitación.